Y le cuento que me ha dejado Mari Carmen y me dice No te preocupes, el tiempo pasa y en el momento que tú menos te lo esperas Te aparece el amor Esa qué mierda de frase es eso, Antonio Esa qué mierda de frase es Ya, ¿qué te estás riendo? No sé, ¿qué te está haciendo gracias a esto? No, lo siento Tendrías que ponerte en mi pellejo Perdona, tío, lo siento Lo siento, bro ¿Qué? Yo lo siento ¿Qué me has dicho, bro? ¿En serio me has dicho, bro? ¿Que tienes 20 años ahora? Bro, en serio Se me ha escapado No sé ¿Has visto la película esta de la que ha ganado a los K? Esa que se llama... Que tiene un nombre así muy... Todo con todo Todo el mundo A la misma vez Y todo hecho como... Todo... No No, no, no he visto esa película No sé cuál es Ah Pues... Está guay A mí me ha gustado Eh... Bueno, y... No sé... ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté, tío? Me ha dejado Mari Carmen ¿Cómo quieres que esté? Ya Bueno, tío, ¿sabes qué te digo? Que... No sé, tío, la vida es así Y el amor... No sé... Llega un momento que así un día que no te lo esperas La Kata Clan Pues llega... Te llega el amor... ¿No? Vaya... ¿No? ¿No? ¡Gracias!